El seleccionado nacional, cumpliendo con una serie de partidos que comienzan hoy enfrenta aquí en Racing Club a las 9 y media al primer equipo de esta institución Para ustedes la palabra de Pichuti Perdón Pichuti Dando orden a Juan José Pichuti, perdón, buen día, como le va, por informativo Por favor, ¿cómo forma el equipo en este momento? Bueno, en este momento está formando con Cezas, Perfumo, Rubén Díaz, Balberna, Pastoriza, Rogel, González, Madurga, Fischer, Delio y más ¿Cómo andan los muchachos? ¿Es para ser que están perdiendo la cera? Por ser la primera práctica, una cosa normal, porque siempre un equipo que no... ¿Se puede dar la vuelta un poquito para la cámara? Un equipo que no, como Racing, que juega una práctica, se puede conseguirla, siempre sucede estos resultados Pero eso me interesa el resultado, si no, la idea negra es jugar al fútbol a mucha gente de acá Que tengo un seleccionante, todavía no lo ha hecho en todo el año Pichuti, perdón, ¿por qué se eligió a Racing Club? Bueno, porque es uno de los equipos que está mejor jugando, ha salido campeón en torno a Mar del Plata Entonces es el equipo que está más o menos en ritmo de todos y el que puede exigir un poquito Me transmite una pregunta que le hace mucha gente ¿Usted cree que para el 74 muchos elementos que usted se le mencionó estarán en condiciones óptimas para jugar fútbol? Bueno, básicamente va a ser elaboraciones de acuerdo al caso Pero que el trabajo nosotros, por ejemplo, con el juvenil, que es el que vamos a preparar especialmente para el 74 Obviamente que acá hay gente que también puede integrar juvenil Hay muchachos jóvenes, de 19, de 20, de 26, imagínense dentro de 4 años, tienen 25, 26, la edad ideal Bueno, atrás de Racing, ¿qué pasa? Pichuti, ¿dónde van ustedes? Bueno, atrás de Racing, viajamos mañana para la cumbre, Córdoba, para seguir preparando el seleccionado Para vista de los partidos del 4-8 Brasil, jugamos dos partidos amistosos, uno en Córdoba, otro en Mendoza En 25 y 28, y luego retornamos a Buenos Aires Seguimos esperando los goles, Pichuti Bueno, esperaremos Gracias, buen día, hasta luego Y acá dando órdenes Juan José Pichuti al seleccionado Buen día, Marta, perdón Pichuti, ¿cómo te sentís? Bueno, muy bien, así dice que hay que poner toda la responsabilidad a la selección Haciendo las cosas de... ¿Raspirado? Bueno, sí, rápidamente ¿No encontraste el gol? Bueno, no, eso no hay problema, tratar de jugar en conjunto Dos goles, no tiene nada que ver Gracias, Marta Madurga, ¿cómo está? Buen día Buen día ¿Cómo andas? Buen día ¿Cómo pasaste los 45 minutos primero? Bueno, un poquito de cansancio, puesto que el otro día fue un poco falta de entrenamiento Y ahora estoy sintiendo cansancio Estaba un poquito cansado con el calor que hace más que doble Pero bastante, bastante bravo hasta ahora Gracias, Madurga, está bien Buen día ¿Cómo andas, Luis? Garganta a la moleta ¿Cómo andas, Luis? Está bien, muy bien Estamos haciendo esta práctica, ¿no? Esperando de que el vino de por todo el fútbol argentino se levante Puede haber un poco de fruto de todo esto, ¿no? Que estamos haciendo tan anticipadamente ¿Te parece útil pasar a estos partidos, no, sí? Bueno, yo creo que sí Que todos los partidos son útiles porque... Como en todo ser realidad, vida, se aprende... Se aprende bien, ¿no, no? Por supuesto ¿Cómo estás vos personalmente? ¿Físicamente? Bueno, yo, este me recuperé Después de una serie de partidos que hicimos con el independiente Incluso no tuvimos que volver antes del desgraciado resultado de la noche, ¿no? Pero sí, entiendo ¿Deberías? Sí, yo creo que sí Después, el independiente, usted sabe, está jugando muy seguido Pero aquí está un poco cansado Por supuesto Así que por eso No, eso es increíble, por supuesto Gracias por estar ahí Hasta luego Hasta luego Perdón, ¿qué está mirando el partido? ¿Qué le parece? Si, se me da mal a la práctica, para mí no es Ahora, pues... Yo veo con... Para mí opinión, como de una izquierda El mensaje tiene que se poner a... A teorino más Mi opinión Ahora tampoco no veo Como el otro día Pero, mene... Río del Plata, con Boca, con una negra, con un coa ¿Por qué? El nombre, creo, cabellado, peligroso Y más va a llegar de adentro ¿Qué otra cosa ve usted? Porque la opinión del hincha vale mucho Veo que acá se acostumbra Que saque el zaguero El número 2 lo saque del arco Para mí tiene que acostumbrar al arquero A sacar el saque del arco Porque ahí el zaguero Si saca mal O llega tarde Un rebote Está habilitando al contrario Porque hay dos contrarios En vez de saca al arquero mal El 2 que ya se dice ¿Usted le parece que este equipo De la selección nacional Está preparado Como para llegar al 74 Y tener un buen equipo de fútbol? Puede ser Pero de acá hasta acá Puede pasar muchas cosas Tiene que saber que ahí pueda andar bajo Por eso el tercer libro Es casi más juventud Me agradecemos Me agradecemos Y seguimos viendo el pato Gracias